¿Qué tal mis formas de vida de base carbón? Les damos la bienvenida una vez más a su canal Dolbu. El día de hoy estamos estrenando el Retro Month, así que reseñaremos la escapada que nos dimos al Unboxing Toy Convention, que es la cosa más retro que ha pasado en este verano. El Unboxing se celebró los días 4, 5 y 6 de agosto pasados y nos llevamos una serie de gratas sorpresas con los organizadores. En primera instancia estaban los precios, tanto los de acceso como los de las exclusivas y en general de los coleccionables al interior de la convención. A diferencia de otras convenciones, el costo de la entrada esta vez fue casi la tercera parte de lo que nos tienen acostumbrados y se notaba que había un intento generalizado por no encarecer los coleccionables. El stand que más conmoción generó fue el de las exclusivas de Hasbro, que trajo sin ninguna dilación todos esos coleccionables que estuvieron disponibles en la Comic Con de San Diego el mes pasado. Los precios de la mayoría de dichas exclusivas fueron prácticamente los mismos que se dieron en Estados Unidos, con la diferencia de dos excepciones, entre las que se incluyen un empaque especial de G.I. Joe y el Revolution Pack que reseñamos en otra entrada, con costos inflados casi al doble. Aunque la fila para las exclusivas era larga, había pocas restricciones de compra. Entre las que tenemos que mencionar está el asunto de que la mayoría de las figuras se vendían por serie y era imposible comprar figuras sueltas. No obstante, nos gusta mucho que Hasbro venga afinando las mecánicas de sus ventas directas al público y que tenga las exclusivas del verano disponibles en el momento correcto. Una de las secciones que más nos llamó la atención fue el apartado dedicado a prototipos y figuras retro que se puso en pie en uno de los extremos de la conversión. En dicha muestra había todo tipo de figuras de acción vintage, desde los clásicos Nigo de 8 pulgadas, pasando por la legendaria colección de Adventure Team en 12, hasta joyas de los coleccionables en España y América Latina, como Madelman y Kid Acero, con incontables ejemplares de figuras puestas en excepción. Los robots gigantes no podían faltar y pudimos observar Chogokins de Mass Inversetta, Mass Inkeiser, Ran Robo y Kamen Rider por mencionar algunos, todos dignos representantes de la parafernalia de los años 70. En esta misma sección había joyas de la historia del juguete, como hojas de patente y prototipos de las primeras figuras de Star Wars, Masters of the Universe, Mask y muchos otros más. Creemos que mostrar este tipo de piezas al público en general habla muy bien de los organizadores, porque hacen patente el deseo de enriquecer la cultura y la comunidad de coleccionistas en nuestro país. Más allá de organizar un evento que únicamente pretende vender, el unboxing dio muestras de que tiene un alma y una inteligencia que estábamos extrañando en las convenciones que se llevan a cabo en México. El piso de exhibición estaba lleno de distribuidores como Panini, Kamashi Nations y muchos otros vendedores de pequeño y mediano tamaño que ofrecían incontables coleccionables a precios accesibles. Igualmente, las comunidades de coleccionistas estuvieron presentes con sus propios stands y exhibiciones dedicadas y tuvimos la oportunidad de convivir con extras de la saga de Star Wars, artistas del cosplay, dibujantes, escultores y otras personalidades del mundo del juguete. Nos quedamos con un excelente sabor de boca unboxing, y ya estamos ansiosos por que llegue la nueva edición. No se pierdan las reseñas de este mes porque mostraremos el botín que nos trajimos de esta exhibición con énfasis en el retro. Eso es todo por hoy. Gracias por su tiempo. Síganos en todas nuestras redes sociales y compren nuestros productos hoy mismo. Si quieren ver más videos como este, por favor suscríbanse al canal y apoyen a Dolborgen Patreon. Sus contribuciones son las que hacen posible todo lo que creamos. Y recuerden mis formas de vida de base carbón, imposible es lo que no podemos imaginar. Paz y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.